¡Suscríbete al canal! El día sábado en el campo de juego Uf, estaba un poco pesado Bueno, era para los dos Pero bueno, se notó un poco el calor Bien Agustín, ¿de dónde sos vos? ¿Dónde naciste? De capital, San Miguel ¿Pero en qué barrio de Tucumán? Ciudad Parque Ciudad Parque O sea que vos sos el más famoso Hoy el más famoso de Ciudad Parque sos vos ¿O hay otro famoso o no? Sí, se puede decir que sí Bueno, ¿y a los cuántos años arrancaste? De chico A los ocho años ya estaba jugando Al fútbol Entrenando, digamos, en San Martín ¿En San Martín de los ocho años? ¿Y ahora cuánto tenés? Ahora tengo veinte Veinte, mirá vos Es tu casa, San Martín O sea, conocés cada rincón Sí, sí, hace muchos años ya Bueno, en el club Mirá todos los años Y hoy te da Pablo de Muner Bueno, uno dice Pablo de Muner Pero también hay que decir Que uno hace Para que el técnico preste atención De que hay un chico Que se llama Agustín Cropop Cropop Y hoy te da confianza Así que yo creo que Es importante Poder aprovechar las oportunidades Claro Bueno, Agustín Te va a saludar Carlos Roldán Hola Agustín ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, buenas tardes Carlos Bueno ¿Lo conocés Agustín? ¿A Carlos? Sí, sí Lo conozco No, no Bueno, en tu época No, no Todavía no estabas No, era chico Pero veía Sí, en la tele Escuchame Agustín La verdad que te felicito Has jugado un muy buen partido El inicio contra Temperley Jugaste un muy buen partido Por lo menos el primer tiempo Como lo hicieron todos No desentonaste absolutamente para nada Sí que tuvieron una intensidad bárbara El primer tiempo Y yo sabés que decía Si San Martín puede mantener esta intensidad Sería bárbaro Pero es muy difícil poder Con la temperatura que hizo ese día sábado Decía Es muy difícil poderlo hacer Después del desgaste que hicieron Y bueno Obviamente después se notó Y hizo crecer eso un poco a Morón Y se emparejó más o menos Sin que Morón generara muchas situaciones Más allá de ese mano a mano Sí, sí Yo creo que nuestra intensidad en el primer tiempo Fue muy buena Que bueno Después en el segundo tiempo lo sentimos Un poco Y fue ahí cuando Morón Como que se agrandó un poco Aprovecho Que nosotros Caímos un poco En esa intensidad Y bueno Y bueno Yo creo que Que ahí fue cuando Se notó Se notó Digamos La caída nuestra Sí Pero bueno Tampoco Yo creo que hicieron Hicieron mucho Ellos Sí Y cuando tenés intensidad Tanta intensidad Como le metieron Y no podés convertir No podés abrir el marcador Bueno Te va desgastando un poco Porque La fatiga El cansancio Ves que querés Y no podés Y eso A veces Te inhibe un poco Pero bueno Es lo que pretende El entrenador Me parece que Ustedes lo entendieron así Lo que él pretende Y lo ejecutan Y es un equipo De que nunca renuncia Al ataque Nunca renuncia A ir Y que Si a veces Se tiene que tirar Un poco atrás Es porque el rival Te mete Sí, sí Yo creo que Esa es la idea Del cuerpo técnico Que es Mantener la intensidad Y siempre ir Para adelante Así Pero bueno No siempre No siempre se puede Hay veces que Nos tenemos que Replegar Y esperar un poco Pero bueno Esa es la idea Y yo creo que A medida que vayan Pasando los partidos Vamos a ir ganando Esa intensidad A lo largo del partido Bueno Seguramente que sí Tienen que aprovechar Los momentos A veces Este Vos sabés que yo A mí me gusta Tener un equipo intenso Pero en algún momento Pensar Y eso lo tiene que Manejar el jugador De adentro Porque si no Los que manejan La pelota Los que tienen La posibilidad De manejar la pelota Dentro del equipo A lo mejor Este Tiene que jugar Tan rápido Que no le permite Pensar claramente ¿No? Entonces Me parece que Necesitan tener Una tranquilidad Para eso ¿Para qué? Para definir un partido Y para poder crear Las situaciones Y esa Crear esas situaciones Que tengan un buen final Sí Yo creo que sí Siempre Hay que También pensar Con la pelota No siempre No siempre Para adelante Siempre hay que Tomarse un tiempo más Pero bueno Eso obviamente Se lo va a trabajar Durante la semana Partido a partido Y bueno Yo creo que Si mejoramos eso Tenemos muchas chances De De estar ahí arriba En cada En cada fecha Bueno Bueno A mí me parece Que sí A vos Sos muy joven Seguile dando Preocupación al entrenador Desde el día a día Porque en definitiva Él no te brinda La confianza A vos Le tenés que dar La confianza Al entrenador Para que él pueda Pensar en vos Sos muy joven Pero bueno Estás ahí Estás ahí Aprovechalo Si te toca estar Si te toca Entrar como una variante Y siempre preparado Porque me parece Que eso es una De las grandes promesas Que tiene la institución De mi parte Lo mejor Y que puedas Cumplir Con lo que vos querés A lo largo de la temporada Sí Muchas Muchas gracias Carlos Sí Obviamente Trabajar Semana a semana Para poder darle Esa confianza Como vos decís Al técnico Y de Y de Decirle Y hacerle saber Que si me necesita Yo estoy preparado Bien Estamos con Agustín Prokop Que es jugador De San Martín Agustín Los técnicos Hoy son muy modernos Y los jugadores Se tienen que amoldar A muchas posiciones Y especialmente En la mitad De la cancha Tu posición natural Desde inferiores Seguramente habrás Ido cambiando Porque has tenido Muchos técnicos Seguramente ¿Cuál es la posición natural La posición más cómoda Que vos te sientes? Sí Bueno Hay que amoldarse A lo que A lo que pide El cuerpo técnico Y mi posición En la cancha Sí La mayoría de las veces Fue de enganche De enganche De enganche Sí Pero bueno A medida que fueron pasando Los técnicos Me fueron probando Sí En distintas posiciones Y bueno Hoy estoy de De volante interno Que es medio parecido Al enganche ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te complican Los técnicos? ¿No? No, Carlos Rondame Mira Sí Si este chico Enganche Juguemos con el enganche Volante interno Ahora Pero lo está haciendo No, no Lo está haciendo No, no Yo digo que está mal Lo que está bien Yo digo Desde los posicionales Perdona que te interrumpa Carlos Que vos sos el que sabe Enzo Pérez ¿De qué juega? ¿De qué comenzó jugando? No, no Pero para Enzo Pérez ¿De qué comenzó jugando? De 8 Y ahora está jugando de 5 Jugador de aquí De la vuelta Bueno Salvando Salvando la distancia Porque Agustín recién Está comenzando Enzo Pérez Comenzó jugando de 8 Y hoy juega de 5 Y juega bien Yo le pregunto Agustín ¿Cuál es tu posición? Y él me dijo De enganche Punto Y aparte Y viene lo técnico Volante por interno Volante por afuera Volante por derecha Volante por... Hoy es un volante mixto ¿Verdad Agustín? Es un mixto Es un volante mixto Claro Que juega más De ataque Pero hoy no podés decir Bueno juego de enganche Y no vos No, no Dale responsabilidad Está claro Si está jugando en el medio En el medio Con posición de enganche Pero bueno Después seguimos la polémica Agustín Yo lo voy a defender a usted Cuando usted juegue mal Yo quiero que nunca juegue mal Porque yo lo vi bien En las dos primeras fechas Y es que yo no sé nada De fútbol Y ha demostrado Que tiene personalidad Para ponerse la camiseta De San Martín De hecho se crió en San Martín Lo voy a defender Porque usted para mí Es enganche Usted lo acaba de decir Así que si los técnicos Se enojan conmigo Y usted juega mal Es culpa del entrenador Que lo puso ahí de enganche Lo puso de volante interno O mixto Como dice Roldán No, es una chance Agustín para romper Ya terminar de romper Este hielo Y agradecerte la nota Le agradezco A nuestro hombre Que sigue el día a día De San Martín A Cristian Acosta También que está del otro lado Así que te mando un abrazo Muchísimas gracias Y muchos éxitos En esta posibilidad Que estás teniendo De poder jugar Por lo menos por ahora En el primer equipo Vale, muchísimas gracias A ustedes Por darme el espacio Así que bueno Un abrazo Un abrazo grande Para todos ahí en la radio Dale, gracias Agustín Prokop Pasó por Sport Continental Ahí lo tengo Te tengo todavía Cristian ¿No? ¿Estás Cristian? Sí, sí Estaba escuchando ahí Atentamente Pareció una charla Antes de salir A jugar un partido De profe a Agustín No, claro Esto viene a inventar En el mix El interno Yo lo pondría Donde él sabe jugar Ustedes limpiaron al 10 Alberto Roldán Los técnicos No, no, no Yo no Yo no No, no, no Y sabes ¿Te acordás que vos dijiste En el partido ¿A quién me hace acordar Este jugador? ¿Te acordás que tiene Sabés a quién Él dijo el nombre? A Costa Un morochito Que él había venido Que después se fue a jugar A Antoniana No sé A un equipo de esos A Salta Sí, sí Parecido A Costa Eduardo Acosta Que era de Perimental No, no, no No, no Viene de otro lado No sé si venía De Santa Fe De Buenos Aires De Córdoba Eso tenemos los relatores Que siempre relacionan Che, este se parece Bueno, Cristian ¿Cómo Hoy tuvo Ayer tuvo Licencia El plantel San Martín ¿Cómo siguió la cosa La rutina? Sí, sí Hasta leer Licencia Volvieron El día de hoy Lunes A entrenamientos Por la mañana Entrenamiento En el complejo Natario Milkin Después Gimnasio A las 17 Mañana Va a ser Por la tarde El entrenamiento Ahí en el complejo Y semana corta Para San Martín Porque miércoles Después del entrenamiento Va a viajar A lo que es Primero Mar del Plata Y después Va a viajar A lo que es Puerto Madrid Ah, mixta querida Bueno ¿Usted qué intuye? ¿Puede haber cambio En San Martín? Porque ya empató Y ya decía Eh, la eficacia Esperemos que el equipo Se arme No siempre va a ganar ¿Usted cree que va a ser? A ver Yo coincido Para mí San Martín jugó De la misma manera Con la misma insistencia Por lo menos En el primer tiempo En el segundo Cometió errores De pudo haber costado caro Pero terminó empatando Al fin Bueno Sí, para mí hay que empezar A poner una ficha En Juan Inver Porque El técnico Va a empezar A llevarlo de a poco Al jugador Al exatlético Porque ¿Cree que Inver Puede ser La solución A lo que le falta A San Martín Desde el arranque? Ah, usted también Es ansioso Dos partidos Alberto Ganó uno Y empató uno ¿Está bien? ¿Está bien o está bien? Si vos arrancás En un torneo Sí, lo que pasa Es que arrancás De visitante Y ganando como ganó Y te genera Una expectativa diferente Cuando venís de local Pero Si hacés la media inglesa Me parece que bueno Ganaste y empataste Está segundo Está segundo Sí, bueno Disculpe Acosta Porque yo soy así Yo cruzo Cuando veo que hay ansiedad Respeto su labor Y su rutina Que está con San Martín Entonces usted cree Que Inver Cualquier momento Salta como titular Pero aquí sacamos Será el tema ¿No? Sí, para mí Inver Va a empezar a darle Rodaje de a poco No sé si la próxima fecha Va a salir de titular Pero va a empezar A tener más minutos Es la idea que tiene De Moury En cuanto al exatlético Acosta Estamos apurados Tenemos un informe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!